885 son el total de obras en paradero desconocido para el Museo del Prado actualmente. Es una de las denuncias que han salido a la luz en los últimos tiempos. El propio Díaz Padrón nos lo confirma, y no solo eso. Exposiciones con obras falsas, errores, pero también fraude. Política y cultura se entremezclan y el resultado puede ser nefasto. El interés de unos pocos termina por primar sobre el de muchos.